Sabemos perfectamente que si hablamos con la gente es muy común que sin ser expertos y con las experiencias que se tienen de un pasado no muy lejano, pues es bien sabido cómo se operaba dentro de los mismos partidos políticos, cómo se repartían el pastel y cómo los favorecidos, en pocas palabras, eran unos cuantos. Pero simple y sencillamente estos personajes son tan cínicos que aún así van a tratar o van a intentar de minimizar esta situación.